Aquí viene el salto, ya el balón para quien para Chile va a ser la primera posesión Martincito Pino con el número 6 Encuentra Sebastián Cárdenas Sale con dos bases armadores, el coach Manuel Córdoba Balón para Sammy Reyes, este es el peligroso para Chile El rebote fue para Aguilera, se eleva buen tapón por parte de Guillermo Hermosillo Este jugó muy bien anoche, igual que el que tiene la pelota Síganlo de cerca, este muchachito va a dar de qué hablar, Jaime Villalobos El mejor encestador de México, ayer con 18 unidades Balón para Guillermo, aguanta la pelota El balón es para Víctor Mariscal Mireles, hijo Pepe de Víctor Mariscal Sí, el apellido lo dice todo De familia basquetbolera, viene con el triples Brian Rivera, falla el rebote para quien para Chile Las dos primeras ofensivas se van en blanco, tanto chilenos como mexicanos No pueden perforar el arillo del polífero Benito Juárez Un minuto y sin puntos hasta el momento La falta fue sobre Martín Pino Van a hacer dos tiros de castigo para el escolta tirador de Chile Ahí lo tenemos en pantalla Martín Pino Aquí viene con el primero, cobra perfecto, ya le puso cuenta en el marcador Así que no lo olviden, mañana jornada número 3 A primera hora Costa Rica, Estados Unidos A segunda Puerto Rico contra Chile precisamente Brasil-Argentina a las 6 y México contra Canadá Son los partidos que nos deparan a partir de mañana Un robo de balón en sus narices Ahí rápidamente llegaron para ganarla y el que se la robó fue Ricardo Sebastián Cárdenas La recibió como un dulce en las manos y después se lo comió Y el marcador 4-0, aquí está Víctor Mariscal Viene para adentro Víctor, prefiero esperar Bota la pelota, además Víctor, claro, le robaron la pelota, no es lo suyo Del otro lado Sebastián Cárdenas se eleva, dispara y no es esto Rebote para Brian Rivera Que aguanta la pelota, México vuelve a entrar en un ritmo semilento Ayer sucedió lo mismo, Brian recupera la pelota Viene con Isaac Vega, el base armador El que jugó muy bien ayer fue Uriel Beltrán El balón es para Brian, penetra Brian, buen balón Ahí está, ahí en sexta, perfecto Víctor Mariscal le pone el número a la casa para México 4-2, 8-18 por jugar En este primer periodo Aguanta la pelota Es Sebastián Cárdenas, número 9, gira hasta el otro lado Muy buen balón para Pino, tomó el disparo Si se quedó solo, por eso lo tomó y en sexto Y ahí está Martín Pino, 7-2 el marcador